Manos jóvenes abrazan el trabajo en Granma. Cuando corren tiempos difíciles, producto de una política que pretende doblegar al pueblo cubano, la nueva generación de este suroriental territorio muestra su espíritu triunfador. Trabajos productivos cada fin de semana en la siembra de caña y otros cultivos figuran entre las iniciativas para agasajar la Asamblea o un seno congreso de la UJC en la provincia. Otras actividades de sano esparcimiento, como un novedoso proyecto que estimula a estudiantes de la FEM y la FEU, así como el abanderamiento de las 13 delegaciones granmensas, también se realizan a propósito del intercambio juvenil. La delegación que va a estar participando en la Asamblea la componen 200 delegados y 30 invitados son jóvenes destacados en todos los sectores de la economía que van a estar representados en este caso en esta Asamblea, con la vanguardia realmente de la juventud de Granma, donde se van a estar generando un grupo de espacios importantes de debate, de diálogo, de intervención también y de propuestas al mismo tiempo, a partir de las propias cuestiones que desde el punto de vista interno y externo hoy preocupan a nuestra organización. Convocados desde el pasado 4 de abril a desarrollar un evento transformador y consecuente con nuestro proyecto social, la Asamblea o un seno congreso en Granma se prevé del 20 al 22 de febrero. Un encuentro que más allá de polemizar sobre funcionamiento orgánico, deviene la cita del presente con el futuro. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.